El senador perredista Armando Ríos Piter El senador perredista Armando Ríos Piter, el senador perredista Armando Ríos Piter, el senador perredista Armando Ríos Piter. El senador perredista Armando Ríos Piter, el senador perredista Armando Ríos Piter, el senador perredista Armando Ríos Piter. El senador perredista Armando Ríos Piter, el senador perredista Armando Ríos Piter, el senador perredista Armando Ríos Piter. veces y no se vale porque tenemos la gran necesidad porque no tenemos panteón en vía rotaria yo soy fundador del prd y por eso si pregonamos la palabra prd entonces cómo estamos también invito a nuestro presidente municipal nuestro presidente crisó fortero reida que pues nos eche la mano bien ya que se comprometió también en villa rotaria vamos a agradecer todo el apoyo que nos puedan brindar pero que no sea nada más promesas de campaña queremos que nos apoyen porque necesitamos de ese apoyo pues lo mismo pues lo que estaba preguntando es lo que le estábamos mandando decir al señor este senador ríos piste este que queremos que que no nos quede mal pues con lo que nos prometió y que nos eche la mano que necesitamos este terreno de villar rotaria que ya que en tener papá todos los disjuntos los estamos llevando ya tenemos para estar inconforme de que no quiere que pase más urgente le pedimos al señor este senador que nos echa la mano incluso se habla de que ya no confían ustedes en ningún político sobre todo los partidos ahorita sí porque también este ellos nos están quedando mal en esa forma de que la gente nos ha apoyado nosotros lo hemos apoyado todo el tiempo y este también de que no 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 nos hagas eso que no sí ya que esa comunidad no tiene obra está acadecimiento de obra y este pero al menos el presidente municipal si los está les ha ido a visitar sí él nos está ahorita también prometiendo que nos ayuda con una obra en villarrotaria y esperemos que también él este no nos falle no pues muchos saludos a todos los que nos quieran apoyar ahí estamos esperando su los inconformes abundaron que a los colonos les surge contar con un cementerio propio porque los de la población de tenexpa se niegan a dejar que sus vecinos continúen sepultando a sus difuntos en el planteón de esa localidad informó para canal 6 rodolfo balades